El ángel grasa, a quien va a pasar, la odio con la espalda y los niños. Pero ahí cuando la viva, me acuerda de sus besos, de las de tristeza, me he dormido. Quisiera envenenarla, brindándome, por qué estaba en la creencia, me iba a ayudar. No puedo ver en el mar, se acaba de decirme, pero en cuanto me he ido, que le haga ese favor.